Música Esto como estáis viendo, esto es de la asociación de Aza, AFA es de la enfermedad de Arzheimer, y bueno, pues todo esto es lo que hacemos todas las voluntarias, y bueno, trabajadora social, las auxiliares, aquí hay dos auxiliares que son malísimas las dos, son malísimas, las tengo ahí. Aquí somos, yo soy la vicepresidenta, me llamo Mari Carmen, aquí es una vocal también, bueno, y la trabajadora social se ha ido ahora en mi ambiente. Quiero decir con esto que estamos colaborando todo, porque me imagino que habéis llegado a los oídos de que la situación está en un plan bastante mal, entonces vamos a trabajar y por lo que sea, hasta que venga lo que tenga que venir, que ojalá sea pronto, pero de momento, si esto dura hasta diciembre, pues bien por los enfermos y familiares y todo. ¿Y qué voy a contar más? Trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pues nada, somos de un colectivo, que se llama Zambra Iniciativas para la Acción Social, y hacemos trabajo social desde la óptica de la transformación social, tenemos un punto de información sobre derechos sociales y de denuncia, desde donde intentamos articular procesos horizontales pues de transformación social, ¿no? ¿Qué tienen cuatro o cinco de esas? Y un poco la manera de financiar un poco nuestras actividades y en parte también la vida, pues es a través de la difusión y distribución, venta de material alternativo, ¿no? Desde cuentos alternativos, que ya es hora de que con los peques empecemos a trabajar eso de construir un mundo, otros mundos mejores, ¿no? Y pues todo tipo de literatura, pues que habla de experiencias y de fórmulas, ¿no? Un poco de cuestionamiento del capitalismo. Este puesto es del centro ocupacional. Todo lo que hay lo han elaborado los chicos, con ayuda de los monitores, y en su mayoría es material reciclado, salvo el fieltro y el cuero, la mayoría es reciclado. Muy bien, ¿y en qué os va a ayudar a estar aquí en Caña? Pues un poco en la economía, que está un poco fastidiada, que como todos ahora, pues, está complicado. Y también un poco en la publicidad, que también nos interesa que la gente conozca lo que es el centro ocupacional y a qué se dedica. Vale, buenas tardes. Somos de la Asociación Aventa de Esclerosis Múltiple y le queremos presentar este stand que tenemos puesto con las cosas que hacen todas las colaboradoras, para ver si no tenemos dinero. Y entonces, pues, para sacar un poco de dinero, hacemos estas cosas para ver si las vendemos y hasta que... ¿Cómo que ya está? Hasta que a ver si nos da el gobierno algo. Porque como no tiene nada, pero tiene para ellos, pero para las asociaciones y para la gente que lo necesita, no lo tiene. Nada, ¿no? Así que hermosón, eso nada más. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias a vosotros, hermanos. Nosotras, yo soy Ainhoa, ella es mi compañera Silvia. Nosotras trabajamos para dos ONGs de la India, se llama Unas Mundos Unidos y la otra es Life of Hope. Y, bueno, tienen... trabajan con niños, trabajan con mujeres, cada una tiene una escuela de unos 200 alumnos, les dan de desayunar, les dan de comer y ahora estamos recaudando dinero para construir un hospital, porque el hospital más próximo lo tienen a 400 kilómetros. Vendemos cosas que traemos desde allí, que es todo esto. Tenemos almohadones, que son los que hacen las mujeres de Mundos Unidos, tenemos los monederos, también hacen estos bolsos, hacen unos vestidos, que uno, bueno, uno son estos, que estamos... estos son el principio, queremos hacerlo con tela de Saris para promocionarlos más, ese también el que lleva mi compañera. Muy original. Los diseños son suyos y los patrones también los ha sacado ella y nada, pues eso, intentamos recaudar lo que podamos para conseguir ese hospital que está tan lejos para los peques. Muchas gracias a vosotros.